Hicimos historia con cada una de nuestras ganas, le dimos el lugar que merece al talento peruano y juntos vivimos increíbles emociones. Vuelve el programa más querido de la televisión peruana, pero esta vez los más grandes imitadores se enfrentarán en Grandes Batallas para conseguir grandes sueños. Yo soy Grandes Batallas, muy pronto. Por Latina Televisión, vive contigo.